El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió 32 alertas de viaje para México, una por cada entidad federativa, colocando en general al país en nivel 2 color amarillo, es decir, de mayor precaución, por índice delictivo. Y a 5 entidades las ubicó en el máximo nivel de riesgo para el viajero, recomendando así no viajar a Juno, Tamaulipas. Señalado por el gobierno estadounidense como un lugar donde se registran batallas armadas y donde frecuentemente se cometen delitos violentos como el asesinato, el robo a mano armada, el robo de vehículos, el secuestro, la extorsión y la agresión sexual, y donde la policía local tiene una capacidad limitada para responder a la violencia. AMLO invita formalmente al Papa a foro por la Paz II, Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos asegura que las organizaciones criminales tienen ahí su base y operan creando un ambiente de crimen violento. Los funcionarios estadounidenses tienen prohibido viajar prácticamente a cualquier lugar del estado. 3. Guerrero, se asegura que los grupos armados con frecuencia mantienen bloqueos de carreteras. Los empleados del gobierno estadounidense tienen prohibido viajar a todo guerrero, incluido Acapulco. 4. Michoacán. Además de recomendar no viajar a sus ciudadanos, el gobierno estadounidense prohíbe a sus empleados hacerlo, especialmente por tierra. 5. Colima. Es catalogado como un estado donde el crimen violento y la actividad en pandillas son generalizados. Otras 11 entidades están ubicadas en el nivel 3. Reconsidere su viaje debido al crimen. Destacan. Sonora que es señalado como un lugar clave utilizado por las redes internacionales de tráfico de drogas y de personas. El Estado de México es señalado como un lugar donde el crimen violento es común y los funcionarios públicos tienen prohibido viajar a diversos municipios. También se encuentra en nivel 3, Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Durango, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. En general, en todas estas entidades, los funcionarios estadounidenses no pueden visitar clubes de adultos o establecimientos de apuestas. Cuentan con rutas, horarios y zonas específicas por donde pueden transitar o permanecer. Estados Unidos emite alerta de viaje para 5 estados de México con información de Saraym en Deathmap.